Si se da la cuenta de que sale una especie de lucecita vuelta a un lado de esa Se mueve el lado, solo Es como un mensaje que están escribiendo Es como que estuviera escribiendo, se da cuenta Se va a ir bien Se va a ir bien Como señal de desigualdad El único que nos puede decir Cuando le invitamos Se mueve Y ahí se convirtió vuelta Y ahí se va a ir bien Y ahí en el palo Y ahí se va a ir bien Y ahí se va a ir bien